Alto el envío que va a sacar Cajelmacher, golpe de cabeza, por el medio viene a buscar la Nahuel Pan, la baja Nahuel Pan, deja para Zepelini, Zepelini que la deja un poco corta, igual alcanza a dominarla a Piquerez, la paró Piquerez, la pide Zepelini, se mueve Zepelini, Zepelini para Piquerez, Piquerez otra vez, buena pelota de Oliveira para Zepelini, se muestra, pone para Freita, la pide Canovio allá, miralo a Canovio que ha sido el más activo, va para Costa, Costa para Canovio, Agustín que encara, toca bien para Costa, estafa, contra Costa, dice que no el árbitro, el Iña no lo vio, la va sacando otra vez el equipo de Rentista, va Zepelini de contra, sale, Rentista, bien, Freita, bien, roba Freita para Oliveira, Oliveira va, se arrima el área, va para Nahuel Pan, Ariel tiró, tapó el arquero, bien Nahuel Pan, otra vez, entró, Canovio, gol, gol, Canovio, gol, 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 gol de Peñarol, Canovio, 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 Agustín, Canovio lo merecía, Peñarol, Canovio, Canovio a los ochenta minutos, pone el uno a cero, lo merecía Peñarol, apareció Nahuel Pan, remató Dios, rebote el arquero, el centro al medio, Peñarol, y Canovio de zurda, pone el partido, uno a cero Peñarol, lo merecía Canovio por el esfuerzo, Peñarol uno, Rentista cero, vamos Peñarol, vamos, tanto fue, tanto fue que apareció Canovio, el salvador, no solo eso, pero también, gran quite de Freita en una construcción de jugada de Peñarol, muy buena, donde tuvo tres posibilidades, una tenía que entrar, uno a cero Peñarol, y gran partido de Canovio. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio Diez Diez AM. San Fresquito tiene frutas y verduras del campo directo a su casa, propios entre Montecaseros y Ruzoi en Mercedes y Minas, con el delivery al cero noventa y siete, cero setenta y cinco, quinientos sesenta y seis, en sanfresquito.com.au. Ya tiene Rentista, señoras, señores, gana Peñarol, bueno, por fin, lo buscó Canovio, ahora hay Abascal, por favor, pégale bien, no, fue Piqueré, 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 Piqueré horrible, que fue el que metió el centro, ¿no?, en la jugada lateral que va tomando el conjunto Rentista, en la jugada del gol, la tiene el bicho Colorado, cubre Abascal, por la derecha trepa Rentista, centro al segundo palo, hay que sacarla ahí, cabezazo al área, saca Cajelmacher, otra vez busca el bicho, repega la pelota, saca el Acosta, ¡ay, Acosta la dejó Camila! ¡Gol! No, 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 no te puedo creer el gol, se duerme Acosta y nos empatan el partido, lo de Peñarol es increíble, ¡ay, Acosta le robó y le dejó la pelota a la izquierda! El jugador del Rentista, que sale corriendo el nuevo 21, Franco Pérez, y un minuto nos duró la alegría, treinta y seis minutos, lo de Acosta no lo puedo creer, no lo puedo creer, ¡qué pelota regaló, por Dios! Y Franco Pérez empata el partido para el Rentista, vos, es de locos esto, nos costó un huevo hacer un gol, y a esto hacer un segundo, pero se lo regala, uno a uno. Totalmente, Enrique, un regalo, una incertidumbre de Peñarol que está teniendo últimamente en la última zona, Acosta no quiso pegarle a la pelota, no sé qué pensó, y bueno, aprovechó Rentista, lo dijimos, ¿no? Rentista solamente aprovecha los errores de Peñarol.